Mira, yo muy contento porque lo decía hace un rato a otros compañeros de ustedes que sí es un trabajo meteórico porque tengo que alcanzar a ellos que tienen ya un par de meses ensayando y yo tuve entre 8 o 10 ensayos para poder acoplarme a ellos. Hay una ventaja y una desventaja, la desventaja es que llegas en blanco y ellos ya tienen casi todo montado pero la ventaja es que ya no nos están dirigiendo a todos, o sea ya como que dirigen a ellos un poco y a mí más, entonces es como estoy más atento a todo pero sí tuve que sacar esto a marchas forzadas entre México y 2 más 2 allá y la academia y otros eventos privados, etc. Monólogos y luego corre acá a ensayar, entonces hice tres vuelos para venir y en esos vuelos eran de a tres días, de a dos días, de a otros tres días, entonces así lo pudimos sacar pero fue increíble gracias a que los chicos del TEC iban súper aceitados en todo entonces sí hacen un gran trabajo profesional aunque muchos de ellos son amateurs, no viven de esto pero hay un par de ellos que sí y de los músicos algunos son profesionales también, son grandes maestros músicos pero sí es un trabajo de verdad profesional, o sea no es el ahí vamos a la presentación colegial a ver qué va a hacer la universidad, es un trabajo profesional hecho por chicos que aman el teatro musical y que se dedican a otra cosa. ¿Y el programa fue el resultado del público o qué? Una ovación de pie. Una ovación de pie, ahora sí en el teatro a veces jugamos a que hubo o no hubo standing ovation, no, pues no hubo, aplaudieron pero no se pararon, ahora fue increíble, ayer también, entonces ligar dos públicos de pie aplaudiendo dos noches seguidas, pues eso es hermoso. Y no cualquiera lo hace. Hermoso. No cualquiera lo consigue. Muchas gracias, muchas gracias. Todas las puestas en escena son diferentes, pero en esta en especial lo que es el argumento, la historia, ¿qué te ha dejado aquí? Pues mira, tú sabes que el cuento de Navidad es un clásico, sabemos la historia, no nos están haciendo un spoiler y de qué se trata, sabemos que Scrooge es el agrio avaro y llegan los fantasmas de la Navidad y le enseñan el por qué fue así, cómo está viviendo ahorita y cómo va a morir, entonces son lecciones increíbles y siempre tuve ganas de hacer un personaje así y sobre todo Scrooge, o sea, yo siempre jugaba el que algún día iba a ser Scrooge y imagínate, o sea, cuando me hacen la llamada, de repente jugando decía, es que si me han hablado de la universidad de no sé dónde tal, diría, pues sí, pero, o sea, sí, pero ¿a qué voy allá? Cuando me dicen, es el TEC, difusión cultural, que sabemos de Asabi, es obviamente la calidad, ya la tenemos comprobada. Digo, ok, uno, han ido grandes actrices, actores en el pasado también con ellos y digo, y ese es Scrooge, o sea, no puedo decir que no. Entonces dije, me voy a partir en tres o cuatro, a ver cómo le hago para aprenderme las canciones, los movimientos, los trazos, es un trabajo muy cansado, es una hora y media de estar encorvado si te levantas con... porque por más que digas, lo hago con una técnica, no hay manera que una persona que camina así, esté una hora y media así. Entonces, sí es un trabajo fuerte, hay mucha tela, muchos reflectores, o sea, sí, sí está el sudor, el baile, las canciones y que de repente uno... yo siempre he dicho que yo actúo que canto y actúo que bailo, o sea, o sea, soy actor, pero no, lo mío no es el canto, pero creo que salió muy bonito lo que se cantó, todos y mis solos también, con un... se tenía que tener un sentimiento fuerte para cantar las canciones y me llega mucho la historia, no porque viviera con alguien así ni nada, pero porque todos tenemos que cambiar actitudes y maneras de ser que nos van a perjudicar o que perjudicamos a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestros empleados. Entonces, sí es fuerte porque a todos nos llega un mensaje, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra vida? Y por eso siempre me gustó el cuento de Navidad de Charles Dickens.